Seguro que algunas de estas caras les suenan. Son funcionarios del Ayuntamiento con más de 20 años de trabajo al servicio de todos. Han conocido a cada uno de los alcaldes de la democracia y han visto y se han sentido partícipes de la evolución de Almería. Con su jubilación empieza sin duda una nueva etapa. Quiero deciros también que al reconocer el mérito de vuestra labor, felicitamos igualmente a las personas que a partir de ahora podrán disfrutar de vosotros y de vuestro tiempo sin las obligaciones y las exigencias propias de una labor tan exigente como es la del servicio público. Vuestras familias, vuestros amigos, vuestras aficiones cobran ahora un merecido protagonismo en vuestra agenda cotidiana. Todos ellos comparten con vosotros la alegría por la meta alcanzada y son partícipes de vuestro orgullo que, estoy seguro, sienten también como propio. Por todas estas razones, hoy es un día de merecida celebración para todos. Rodeados de familiares y amigos, estos 22 funcionarios han recibido de manos del alcalde el escudo de oro de la ciudad. Un pequeño reconocimiento tras al menos una veintena de años de trabajo. Un buen recuerdo tras una vida entera dedicada a Almería y su gente.